El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que en base es de facto para culpar a China por la respuesta inepicaz de otros países a la pandemia de COVID-19. El canciller chino se encuentra de visita en Oslo, capital de Noruega, en lo que es la tercera escala de su gira oficial por Europa. El canciller chino Wang Yi reiteró que China activó la respuesta de emergencia de primer nivel en todas las provincias, regiones autónomas y municipalidades del país una vez empezaron a conocerse los primeros protestos de COVID-19. Asimismo, interrumpió rápidamente la cadena de transmisión del virus y finalmente superó la epidemia. En Oslo, en rueda de prensa, junto a su homóloga noruega, Iner Exensoreide, Wang recordó que el equipo de expertos de la OMS que visitó China coincidió en que las medidas tomadas fueron oportunas y eficaces. No solo evitaron la propagación de la epidemia en China, enfatizó, sino que permitieron al resto del mundo ganar tiempo. El canciller chino aseguró que el 23 de enero, cuando China confinó Wuhan y tomó precauciones integrales, solo había nueve casos confirmados en países y regiones fuera de China. Y solo uno en Estados Unidos. Por eso concluyó que no existe base fáctica para culpar a China por la respuesta ineficaz a la pandemia de otros países. CGTN en español.